... Acabamos de escuchar la palabra de la Presidenta de la Nación que hizo un importante anuncio que tiene que ver con la disolución de la SIDE y la creación de Argentina Federal de Inteligencia, un proyecto que será enviado a través de las extraordinarias, y ya convoca extraordinarias a partir del 1 de febrero. El Poder Ejecutivo enviará, les decíamos entonces, el proyecto de ley al Congreso, además se emitirá un decreto para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. Nosotros les recordamos, se propone también la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, durante una hora habló la Presidenta Cristina Fernández, por cadena nacional, se refirió a la causa AMIA, se refirió a la muerte de Nisman, se refirió a la denuncia e hizo justamente este anuncio, este envío de este proyecto de ley al Congreso de la Nación. Allí se debatirá en diputados, en el Senado, la creación de esta Agencia Federal de Inteligencia. Agradecemos nuevamente a los doctores Zaffaroni, a Rolaniani y Mayer por haber compartido con nosotros la cadena nacional y a partir de este anuncio, las repercusiones y las primeras repercusiones, nada más y nada menos, que de ustedes. Doctor Zaffaroni. Bueno, creo que habrá que estudiar el proyecto de nueva Agencia de Inteligencia. La iniciativa, creo que toma el toro por las astas, lo habíamos hablado bastante en esta mesa. Y espero que la justicia cumpla, espero que la justicia esclarezca esto y libre de interferencias. Hace un momento, con respecto a jueces, se habló acá de dos posiciones, se habló de... pero hay un fenómeno que hay que distinguir claramente y que es algo que está pasando ya en el último tiempo con cierta gravedad. Esto no es judicialización de la política. Judicialización de la política es cuando los políticos quieren usar a la justicia políticamente. Esto es partidización de la justicia, que es otra cosa distinta. Este es un fenómeno mucho más grave y este fenómeno conlleva un serio desprestigio para la imagen de toda la justicia. E insisto en esto, lo he dicho antes, lo dije varias veces, insté a que bajen los decibeles, pero parece que no bajan. Yo no sé cuáles pueden ser los capítulos, los avatares que en el medio de esto surjan, pero sí sé cuál es el final. Es un total desprestigio en la credibilidad de la justicia. Lo cual es muy grave, ¿no? Le hago un llamado a todos los jueces. Por favor, bajen esto. Bueno, Julio Mayer justamente ha sido mencionado por la Presidenta de la Nación en la cadena, contando que había leído un artículo, precisamente, que él escribió en un diario aquí argentino, en el cual, digamos, que lo central tiene que ver con que la denuncia no constituye delito. Queremos escuchar su opinión respecto de este anuncio a la Presidenta, Julio. Bueno, primero, cometí un error. Yo nunca fui camarista en materia criminal. Apenas juez de primera instancia, mis colegas sí fueron camaristas. Yo no. Vamos, presidente del Tribunal Supremo de la Ciudad. Sí, pero no en materia penal. En materia penal nadie me consideró muy inteligente, por así decirlo. Es cierto, los inteligentes están a mi costado. Y bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, creo que en ese sentido tiene razón Raúl, pero diría yo más, yo creo que la justicia está desprestigiada, que me parece que lo que hay es que prestigiarla de nuevo, si se quiere, pero a mí me parece que la Administración de Justicia, y por razones, por múltiples factores, uno de los factores, se puede ver a casa 21 años que esto sucedió, y nadie le ha dado un final a esto, aunque sea un final diciendo yo no, soy incapaz de saber quién fue el autor o algo, pero la justicia es como una especie de dinosaurio que se mueve muy, muy lentamente, no solo la penal, no solo la penal, y tampoco es la más lenta de todos. Yo creo que la justicia está desprestigiada en todo el mundo, creo. Es un problema universal también. Pero acá sucede lo que dice el doctor Zaffaroni, el problema político ha transformado en que nadie va a terminar en creer los fallos o las decisiones que dicta la propia justicia. A esto nos conduce la situación que hoy se centraliza en quien fue fiscal el señor Nisman, pero que mañana vaya a saber dónde se centralice, es una cuestión de todos los días, directamente cuando no es una, es otra directamente. Pero sin justicia estamos condenados a la barbarie, por lo tanto... A mí me parece que hay que pensar mucho en cómo transformar la justicia. Pero claro, no es crítica para Raúl, si la misma corte, aún de oficio, se empieza a pronunciar acerca de las inconstitucionalidades de una ley que pretende, no sé si es buena o mala, se pudo haber discutido, se pronuncia de oficio acerca de la inconstitucionalidad de ciertas reformas a la administración de justicia de oficio, quiere significar sin que nadie le haya pedido absolutamente nada, ¿no es cierto? Toma el toro por la... A mí me parece difícil esto. Yo creo que lo primero que hay que empezar a hacer es, primero, derogar la ley 48, y segundo, estudiar una nueva ley 48 que cambie la función de la Corte Suprema. Y de ahí para adelante intentar ver cómo se puede organizar una justicia. ¿Qué dice la ley 48? ¿Cómo? La ley 48 es una ley dictada en los albores de nuestra organización institucional, que organiza la administración de justicia federal, ¿no es cierto? Yo creo que... Y da ciertas funciones de la Corte. Yo no creo que las funciones que le da la ley 48 son las que ejerce realmente la Corte. A mí me parece, y en este sentido, algún apoyo... Pero lo cierto es que debe estar mal escrita, porque ha dado lugar, ha permitido esta, digamos, tergiversación por medio de la interpretación de estas funciones que se ha ido adjudicando poco a poco la Corte Suprema, ¿no es cierto? A mí me parece que se podría comenzar por allí y luego seguir hacia una organización judicial distinta, que respete, sí, los principios básicos de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Doctora Slañán. Bueno, hay muchas cosas para señalar, ¿verdad? Esto que comentábamos antes ha sido casi premonitorio en ordenar la reingeniería de los servicios de inteligencia en Argentina. Creo que la decisión de disolver la ex-SI de actual-SI es un acto muy importante, trascendental a los fines de poder reconstruir un sistema sano de inteligencia. Y esto me trae a la memoria, y no quiero ser, a ver, autorreferencial, pero cuando estaba tan profunda la crisis en la policía de la provincia de Buenos Aires, allí por el año 1998, después del crimen de cabezas, y donde no se sabía, y se había advertido cuál era la magnitud de la descomposición del aparato policial, la primera decisión que se adoptó, por entonces, esto fue Dualde, fue la disolución de la antigua policía bonaerense para crear un nuevo cuerpo, un nuevo órgano, que después sufrió distintas vicisitudes. Esto que hace la Presidenta es refundacional, es hacerse cargo de un tema de una gravedad extraordinaria, y se necesitaba, miren, no quiero establecer simetrías ni parangones, pero fíjense, el crimen de cabezas detonó un proceso profundo de reestructuración policial en la provincia de Buenos Aires, que continuó durante años. Hoy por hoy, la muerte de Nisman desencadena un proceso de disolución de un organismo también contaminado y profundamente cuestionado, que bueno, con una finalidad tan plausible como la que mencionaba la Presidenta. Enhorabuena, creo que los lineamientos que ella ha dado son muy interesantes, concebirlo como una agencia federal, sacar, bueno, qué les voy a decir, hace un rato lo había dicho yo, que sacar la Oficina de Observaciones Judiciales, esto es, los que chupan los teléfonos por orden judicial, y sin ella, sacárselo a ese organismo dependiente del Poder Ejecutivo, me parece muy bien el ámbito donde lo coloca, que es el ámbito de la Procuración, el Ministerio Público. El Ministerio Público. Eso por un lado. Y en lo demás, bueno, en fin, hay un análisis tan rico, tiene tantos aspectos... Después ella habla en un momento de qué manera se pueden relacionar los gobernantes, los funcionarios, con esta nueva agencia federal, que no es una manera directa en realidad. No, no, es que esto es esencial, fíjense, es esencial que no pueda haber una articulación y un nivel de interlocución por debajo de... Mire, yo tengo una experiencia personal y que se da hoy, en las fuerzas de seguridad, y que había tomado una medida muy acertada en Hilda Guerrero en su momento. Se da muchísimo que agencias de gobiernos extranjeros, van por debajo del poder, y entonces seleccionan aquellos funcionarios policiales que les parecen, no sé, más apropiados, que les gustan o lo que fuere, le ofrecen una beca para llevárselo, y el ministro se entera porque viene el individuo, le presenta un pedido de licencia, y uno pregunta por qué un pedido de licencia de, no sé, un año, y entonces aparece allí una invitación de una potencia o de un gobierno extranjero. Bueno, a ver, mutati mutandi, como decimos los abogados, llevemos esto al plano de la inteligencia, y nos vamos a encontrar con que también por debajo de los niveles de arriba se establecen vínculos, relaciones, y una trama, ¿no es cierto?, que hace que en definitiva después no sepamos para quién y cómo trabaja un servicio de inteligencia de la Argentina. Lo decía recién la Presidenta, es uno de los puntos, agente sin contacto, sin ningún contacto, salvo con sus superiores. Con quien corresponde orgánicamente y de un modo que se lo pueda controlar. Esto era incontrolable ahora. Absolutamente. Por otro lado, las mafias en realidad no son ni oficialistas ni opositoras, como que sacar rédito de una situación así es como ir muy en contra del país porque realmente es un grupo mafioso enquistado en el poder, un poder oscuro que funciona así desde que fue creado prácticamente. Además, fíjense en una cosa que es tan llamativa, ¿no? Por ejemplo, está dando vuelta en el expediente esta, en la denuncia que hace el doctor Nisman, un tal abogado, alguien, lo llaman, a quien él mismo, con el vínculo estrecho con ese organismo y con uno de los principales que era este uso, no sabe si depende de ahí, no depende de ahí, si es orgánico, si es inorgánico, si es negro. Caramba, esto es preocupante. Quiere decir que hay una serie de sujetos moviéndose en distintos niveles, vaya uno a saber haciendo qué tipo de cosas y que actúan sin ningún tipo de control. Bueno, inclusive, el análisis luego de la muerte del fiscal era lo siguiente, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál era la estrategia de este uso? Usted lo acaba de nombrar, Larian. Pasar la información a Nisman. Era un contacto que dicen, no lo podemos comprobar, dicen que el fiscal tenía, que lo ayudó durante muchos años y que fue, a ver, quien dio la pincelada final para empezar a redactar esta denuncia. No lo sabemos. No lo sabemos, pero, digo, uno ha escuchado eso. No lo podemos saber, pero como dice Carlos, evidentemente la pluma no es jurídica. Ni las citas son jurídicas. Claro, no. Que lo escribió quién sabe quién, o se lo dictaron, o claro, esa es la parte de los datos de la investigación. Si ustedes ven, hasta las tres cuartas partes de ese escrito es un ensayo. Es un borrador. Con citas de periodistas, de diarios, de cables, de... Sí, bueno, a ver, este uso ya no está más en la Secretaría de Inteligencia, está en estos momentos reformada a cargo ahora de Parrilli, exsecretario general de la Presidencia. ¿Qué creen, esta pregunta a los tres, que es cuál es el costo o qué podría pasar justamente a partir de este anuncio, de esta disolución y la creación de esta nueva agencia federal? Bueno, supongo que van a nombrar a un director y a un subdirector, como dijo el Presidente, y presentarán sus nombres al Senado, como primero la ley que va a obligar a que el Senado ratifique el nombramiento hecho por el Presidente, ¿no es cierto?, y cesará la... ¿Cómo se llama? Sí, la... Sí, hoy es sí, Secretaría de Inteligencia. Va a cesar. Yo creo que a juzgar por lo que... ¿Por algún costo, doctor? Yo creo que a juzgar con lo que ha hecho la actual Secretaría de Inteligencia, todo va a ser positivo, ¿no? Porque es mejor no hacer nada que hacer las cosas mal, ¿no? Sí, eso es cierto. Ahora, Azañán, cuando fue la reforma de la bonaerense, aquella maldita policía, como decía el libro, el título de aquel libro, quedó como la mano de obra desocupada, digamos, ¿no? La temible mano de obra desocupada. ¿No hay algún riesgo de que eso pueda ocurrir en estos casos? No, miren, eso fue toda una campaña mediática que generaba temor en la comunidad en el sentido de que... Porque esto es diabólico, ¿no? Es decir, se quejaban porque estaban adentro y desde el poder podían hacer cualquier cosa. Y después se empezaron a quejar porque desde fuera del poder... Podían hacer cualquier cosa. Podían hacer cualquier cosa. Entonces, a ver, primero que eso se hizo de un modo prolijo y ordenado, todos se fueron con algún tipo de cobertura, sea social, salarial, etcétera, mediante un sistema y una ley especial que posibilitó su retiro. Esto no fue un salto al vacío. Y de hecho, no tuvimos mayores inconvenientes porque además, en definitiva, lo más importante de la fuerza, veía con muy buenos ojos, que su nombre de algún modo se limpiase y que el descrédito que estaban sumidos pudiera abrir espacio a una reconstrucción con su relación con la comunidad, un puente de plata, etcétera. Entonces, yo creo que acá es lo mismo. Las medidas que se tomen, seguramente se tomarán con ciertos grados de prudencia y consultando todas las variables que en estos casos se deben consultar. Pero la decisión política, de fondo, es lo que pesa. Y la decisión de reconstrucción, a partir de criterios sanos, democráticos, es compatible con un Estado de Derecho. En este caso, a ver, por supuesto que hoy la muerte de Nisman supera, en lo que tiene que ver con la información y los análisis, en los diferentes canales diarios, radios, diferentes medios de comunicación, supera, obviamente, a la denuncia en sí o al escrito en sí. ¿Ustedes consideran que este escrito debería presentarse en la Cámara de Diputados como estaba previsto hace una semana atrás, con los colaboradores de Nisman para que pueda ser debatido y la gente y el argentino se puede interiorizar? No, no, esto tiene estado público y celebro el que esto haya sido puesto colgado en Internet, en el sitio de la Corte Suprema de Justicia y en distintos diarios, etcétera, porque permite que la gente, en términos generales que lo quiera leer, pueda hacerlo y pueda entender cuando nosotros discutimos sobre la, yo diría, levedad del valor cargoso, pueda entender que estamos hablando, etcétera. Y además, si hay algo que hay que hacer, miren, la verdad, hay que hacer así, abrir todo lo que se tiene referido al ataque a la DAIA, al atentado, a la AMIA, perdón, al atentado, poner todo arriba de la mesa y que de una vez por todas se sepa qué hay, qué no hay, porque de lo contrario vamos a seguir en esta ciénaga donde nosotros cada vez que queremos dar un paso, vemos que nos sumergimos. Entonces yo creo que acá hay que blanquear, sincerar, abrir, mostrar, todo lo que hay. Pero si está todo encubierto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pero que vamos a encontrar después de 21 años, hemos llegado, creo yo, al punto en donde se podía llegar, no veo que... Va a haber un juicio, tampoco. Ya va a haber un juicio, además. Va a haber un juicio, un juicio público al que los periodistas también pueden asistir y la gente en general, yo no sé cómo lo organizarán, pero el juicio va a ser público directamente. Y el tribunal que decide va a decidir acerca de si hubo o no hubo encubridores o si las acciones que tomó quienes están allí imputados son encubrimiento o no lo son directamente. Y a partir de allí yo calculo que, bueno, como dice el doctor Aslani, como dice acá Carlos, lo mejor de todo es transparentar todo, porque inclusive ante el fracaso al menos estaría la confesión hemos fracasado, no hemos podido conseguir los autores del atentado a la AMI, ¿no es cierto? A mí me parece que el que todos estemos enterados, pero no en un sentido político como ahora se utiliza la información, yo por eso no... porque sobre la muerte de un señor del fiscal en su domicilio, cada uno dice lo que tiene ganas directamente, algo ininteligible directamente. Seguro. Doctor Aslani... La llave estaba, no estaba, la llave y la puerta era fácil de abrir, no era fácil de abrir. Bueno, si escuchamos muchos expertos en esos datos sin demasiado... No, obvio, creo, comparto plenamente de que bueno, tenemos que pasar en blanco y decir, bueno, ¿qué hemos hecho con el caso AMIA? ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, ¿cuáles han sido las razones por las cuales se ha desviado y se ha dado pista falsa en la investigación? ¿Por qué se ha vendido carne podrida en la investigación? Y no en la primera ocasión. No, recordar... Y no en la primera ocasión que le hacen la cabeza a un funcionario judicial o del Ministerio Público. Y han estado siempre estos servicios raros y en contacto con otros extranjeros. Bueno, ¿qué es lo que están ocultando? ¿Por qué hicieron esto? Usted se refiere a este mismo caso que no es la primera vez que un funcionario público en la causa AMIA. Sí, la causa AMIA. Nisman es uno más de los tantos. Es la primera víctima letal. Hay otras que no son letales, pero no importa. También federales y judiciales, no importa. Pero no son muertos, pero bueno. Sí, a mí parece además un horror, se lo decía Carlito. mientras hablaba la Presidenta. Un horror que se diga, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero que el señor Nisman iba a la Embajada Americana y que tenía, que la CIA se interfería con la investigación, todo esto. es un verdadero error que un funcionario judicial, si es que así o así, yo no tengo forma de averiguarlo ni lo voy a tener, lamentablemente, la masividad de la información en el siglo que vivimos, hace imposible que yo me entere o investigue por mi lado qué es lo que, cuál es la verdad. Eso es lo que cuenta Santiago O'Donnell, lo de los Wikileaks, digamos, la fuente sería esa. Yo no digo que le crean y no le crean, pero cuando leí que esto podría haber sucedido, me parece un horror, ya que alguien lo dijera y que en términos de condicional, en una de esas, sucedió así, me parece un horror. Yo creo que hubiera sido mejor que le respondiera el señor Nisman a O'Donnell directamente si esto no fue así. ¿Tiene nunca una respuesta? No, bueno, no, 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 la publicación hace mucho, la publicación es de hace mucho, debió haber habido alguna respuesta, pero es un horror que los jueces vayan a pedir o que alguien, según decían uno de esos, de esas conversaciones o de estos, de estos, formas de conversar, inclusive por escrito, hasta se disculpaba por no haber podido actuar de tal o cual manera, esto me parece un horror que se diga esto de un juez o de un fiscal o qué sé yo, ¿no? El mismo embajador americano debería decir algo sobre esta situación porque él es el jefe de la delegación, yo hablo de la actual inclusive, debería decir si esto sucedió antes o no, calla también. Ahora frente a semejante encubrimiento y tantos años de encubrimiento, ¿es posible realmente encontrar la verdad? Porque aquí la gran palabra es esa, ¿no? El descrimiento sobre la verdad. En algún momento vamos a llegar a la verdad. Sí. Y porque los intereses cambian, son dinámicos y en algún momento el interés en encubrir, bueno, va a cambiar y alguien, vamos a llegar en algún momento a la verdad. De eso estoy absolutamente seguro. Si los intereses fueran estáticos, no, pero cambian. Los que son aliados hoy se pelean mañana. Azañán pone cara de no estar seguro. No, no, bueno, el tiempo dirá yo. Pero con el tiempo. El tiempo lo dirá. Claro, yo recordaba el caso justamente de José Luis Cabezas que tantas veces se dijo que se puso mucha más energía y voluntad en encubrir este caso que en encontrar la verdad. De hecho, es un caso que quedó impune porque están todos libres los que fueron acusados. No, no, cuidado, fueron condenados y fueron libres. Sí, bueno, se cumplieron condenas a la verdad condicional. Tena legalmente constituida. Históricamente, una cosa es si uno lo va a presenciar, yo calculo que yo no voy a presenciarlo, ¿no es cierto? Pero, Dreyfus se conoció que fue inocente. Claro. Pobrecito, don Dreyfus directamente, pero se conoció históricamente. Y es muy probable que nuestros nietos o alguien en el futuro, mi hijo, qué sé yo, sepa qué es lo que hubo atrás de todo esto. Es cierto también lo que dice Zaffaroni que en el tema de la violación a los derechos humanos la verdad se han sustanciado todos los juicios y se ha llevado justicia. Es un buen ejemplo. Furtan interferencias. Es un buen ejemplo. Muchos que deben haber, que son culpables, se deben haber salvado. Es decir, no deben haber sido descubiertos. Esto pasa en la derecha. Pero también tenemos que decir algo a favor de esta situación. a favor es que somos un país que, si no somos el único, por lo menos estamos raspando allí, que hemos intentado descubrir la verdad detrás de los hechos horrorosos que sucedieron durante un gobierno militar. ¿No es cierto? esto, no sólo en cuanto a los derechos humanos sino en cuanto a las criaturas que fueron apropiadas y qué sé yo. Esto es un mérito muy grande y no se conocerá la verdad de todos los casos. Eso no lo vamos a reconocer. Pero ha habido responsables principales y ha habido otros responsables y además ha habido niños, jóvenes que encontraron, o más que jóvenes adultos que encontraron a sus padres reales directamente. Y este es un mérito nuestro y un mérito también de la justicia aunque parezca que no. Vamos sobre el minuto final o los últimos dos minutos. Primero el agradecerles a los tres por haber venido y compartido esta edición muy especial realmente. Estamos muy contentos y muy orgullosos de haber tenido a estos tres juristas decíamos importantísimos. Sí, nos han honrado realmente. Nos han ayudado a entender por dónde pasa la justicia por dónde pasa la causa AMI y qué podría pasar y han analizado perfectamente este anuncio de hace minutos de la Presidenta que ya está obviamente de todos los portales inclusive los análisis de quienes están aquí en algunos portales también. El agradecimiento por haber venido por haber compartido esta hora y media de esta edición especial de Visión 7. Muchas gracias. Bueno, ya los estaremos molestando para cuando conozcamos en detalle el proyecto que acaba de anunciar la Presidenta también nos den su voz y su análisis. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a ustedes en casa que han seguido esta transmisión muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 20 en la edición central de Visión 7 que la pasen muy bien. Chau.